En Tamaulipas, agentes policiales rescataron en Reynosa a 62 migrantes, la mayoría de ellos de Centroamérica, luego de encontrarse en una casa de seguridad en condiciones infrahumanas, mismos que fueron entregados al Instituto Nacional de Migración. Los números de emergencia alertaban que vecinos habían visto a un gran número de personas dentro de un domicilio de la colonia La Escondida, al sur de la ciudad. Los agentes arribaron y encontraron en terribles condiciones al grupo de migrantes. En total son 62 personas, de las cuales 22 son mujeres y 6 niños. Se confirmó que 44 son de nacionalidad.